Música Desde noche se puso la luna llena Desde noche se puso la luna llena Que mató la pico de porque eres soltera Es un lobo y sin ti desentira No se lo pasan, me quiera robar como lo quiera Casi se puso la luna llena Que me caiga con tus mujeres solteras Es un lobo y sin ti desentira No se lo pasan, me quiera robar como lo quiera No se lo pasan, me lo dan y no la ropa Si no se siente un sol, me ley Tu válido con culo, haces, baby Yo no quiero güey, yo quiero de tu amor Hoy voy, a placer toda la noche como sea, hoy voy, porque hace tanta partiduría que me encanta, me gusta la manera de pasar, tú no eres así, una musada preciosa y tantas, pero no me siento sorprende, la humo de impulsito, la pasión potente, bajo la luz de la luna voy a besarte, cuando la maruña me completa pa' comerte. Sean notíno a breasts, Dios dove la luna, llena, una chica, de labujo de mujeres solteras, se consoló un lobo, discarpida saltera, nos hablan calzando un oficial no me acompaña mel sunsetera, no fue como un soldado a la guerra, enamorándolo a las 이것as con mis mareas, soy un lobo, discarpida saltera, nos hablan calzando una fiera roba pa' comerte elệu tyаю que sea, la lumina se ponera, aúna, me lo vas a hacer lo que conciera, Fui salvo de la caja, de mi sugo me rantea Con una mirada de amor de loco cualquiera Mami tú me sacas lo del animal brutal Si te pido, tú estás en una esquina, te voy a cantar Te le quito, noto sus figuras fenómenas Pero en la nena, el peligro es fuera de lo normal Oye, nos vamos donde nadie nos vea Si tú a mí me deseas, matas cuando se menea Venece cuando seas mía Aunque no lo creas, lo que llegó tu lobo Vamos a hacerlo como quieras Los 5 no se mene en California Hacía la 10 con una mujer soltera Es un lobo, no es sentido exertea Ni si me lo ha pasado, no quiere lo cuando yo no quema Ni si tú a mí me gustó es la risa de ti Llegada de amor con una mujer soltera Es un lobo, no es sentido exertea Tiene pero a esta lo que lo cuando yo quema Te le quito, no me lo has dado ¡Papá, copa, mamá! Mes man rubом Venga, voy a comer, esta noche yo para ti voy a cumplir Que van a ir a medianoche, tú me sacas el animal Quiero ver conmigo, porque tengo una fiera Bien, bien, fiera Welcome to my club, sean todas bienvenidas A su star music, ya estamos con el guante Que no conoce, a los motherfucking bitches La compañía de cerro, los huevos Los hijos y reyes, los hijos y los hijos Los hijos y reyes, los hijos y los hijos y los hijos